Fue una llave en el aire de los autos, mira. Mira, mira, mira. Uy, claro, porque si no se hubiera sido, hubiera dado vuelta, volcado una, dos, tres, cuatro veces por lo menos. Y lo operó, lo operó, caché, le pegó un chantal en el aire. Y los golpes fueron certeros, en la cola bien extremo y en la parte delantera. Es claramente, se salvó la guaguita que iba adentro del auto. Iba en un auto más o menos grandote, más o menos, tiene como ocho, diez, va, claro. Pero si no, imagínate, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Haz lo que le pasa. Viene en el cruce. Aquí hay que agradecer el camionero porque toma precauciones dentro de las posibilidades con los frenos cortados. ¿Pero qué? Miren, es increíble. Esto es una conciencia del volante. Estos tipos están esperando para poder cruzar. Ya. Se va al verde, cruza el camino y vean, por favor, lamentablemente este auto blanco va a ser la víctima. Pero no tanto. Es el choc, el ponte y todo. Si ustedes se dan cuenta, donde va el camión, ahí al fondo, los autos estaban parados. 11. Salgo besado.